Tras ser tres veces plata, bueno, llegó la medalladora. ¿Cómo has visto el campeonato en líneas generales? Bueno, la verdad que han sido unos campeonatos muy bonitos en estas magníficas instalaciones. La verdad que han sido todos muy disputados, desde los de metro 10 hasta el de absoluto, que la verdad que hasta la última vuelta, pues bueno, ha estado bastante reñido. Y la verdad que es una iniciativa buenísima el poder juntar todos los campeonatos y poder hacerlos todos en el mismo sitio a la vez. De las tres pruebas, ¿cuál te ha parecido la más difícil? Bueno, la final, obviamente. Para mí quizá la más difícil era la caza, bueno, es un caballo muy rápido, pero bueno, salió bastante bien. Y luego la final, pues claro, al ser más grande y la dificultad. Pero bueno, la verdad que ha saltado muy bien las dos vueltas, ha aguantado muy bien todo el campeonato y muy contento con el resultado. Háblanos un poco de tu caballo, ¿qué destacarías de sus cualidades? Bueno, la verdad que es un caballo que es joven, tiene 10 años. Hace un año estaba saltando prácticamente 1'30. Ha evolucionado muy rápido. Ha saltado ya Copa de Naciones y algún gran premio de 5 estrellas. Todo lo ha venido muy rápido. Y bueno, ahora pasa a ser mi primer caballo desde hace una semana. Entonces, bueno, pues esto la verdad que es un resultado muy bueno y yo creo que es un caballo que va a tener mucho futuro por delante. ¿Los planes que tienes para lo que queda de temporada? Bueno, pues ahora hacer en principio la Copa Naciones de aquí de Monte Medio dentro de dos o tres semanas y luego ya Madrid Copa al Mundo y Coruña Copa al Mundo. ¿Ya tienes planificada la próxima temporada? Bueno, estoy esperando a ver qué caballos tengo a principio de año. Tengo la verdad que caballos jóvenes muy buenos que vienen por detrás. Tengo a Legend, tengo a este caballo, a Dorian. Y bueno, pues ir viendo también un poco algún caballo que me pueda acompañar para seguir en el primer nivel y buscar algún caballo para poder ir creando cantera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!